2 2 2 2 2 3 2 3 4 5 5 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 16 15 16 19 21 22 y el coño va a subir para acá ya se lo va a llevar sacate la hema que tú tienes ahí Basilio, saca la hema que tú tienes ahí, que eso no lo dejas apretar oye, si deja esos rulos y unos de amistad, no los vamos a hacer amigo ninguno yo los voy a dejar esos rulos folia esta mañana está atrás de eso, porque el amor me dijo que usted venía para acá los rulos están felices yo me aseguraba que le hay algo a usted para que no se le pierda por eso es que yo creo que él confía en usted todo el tiempo no hay mucho pero agarra el cual estos son los guajos tomas rezo espérense antes que la desgracia ayer Israel vámonos Israel vámonos que fue lo que se cayó tranquilo, tranquilo, tranquilo la mujer le tengo miedo, que me abochona ay, 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 ay me como como una negua no, 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 ya de mi casa ya no van a operar, pero ¿de dónde salir? oiga tengo dos personas que andan ustedes que me ayuden a hacer una cocinita tanto en la cocina no a bajar y decir para hacer la cocina para hacer la cocina sí a veces me ha rido la fuerza sí, sí, yo sé se me ha rido la fuerza a veces yo me siento y digo cojones pero es que lo que me está pasando a mí la fuerza se me ha rido pero no perdón un ratito es que se quedó no 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 venga, venga 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 jajaja jaja es ese barco entonces si va a subir y vas a subir vas y vas y vas y vas a firmar como esta? no hay sube el sube el sube el sube hay un ramo hay un ramo hay un ramo hay un ramo cuanta molita tiene no hay camo pero tienen que caerse obligada por si no se rompe si pollo si ella lo cuaja todo se arranca desde ahí yo dije que es collo la barriga es muy pesada hay un ramo hay un ramo hay un ramo muy pesada la barriga hay un ramo 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 pero como estas casando yo hablando de una barriga el izquierdo esta casando de izquierda esta casando el ramo mio otro me voy a traer usted vamos vamos Vamos, vamos, ¿y cuándo van para acá? Ya todo el mundo está para acá, la mujer está en adelante, ¿eh? En adelante, Leche. Bueno, pero es verdad que es estrecho para él. ¡Vaya, vamos! Y bajando, ¿cómo? Bajando a un tío, bajando a un tío, bajando debajo de un rebalón. ¿Sí? Y un rebalón se baja. Usted se va al pasillo como llegar ya a una mujer que se le guste. ¿Cómo se? ¿Huyó? Dele para allá. ¡Ah! Por aquí está para subir un vehículo, no sube fuerza. ¿Por aquí no sube vehículo? No, no, que no sube vehículo, sube fuerza. ¡Sube el pasito, papita! Ya se ha puesto. ¿Eh? ¿No quedó nada? No quedó nada. Nada más, son de cositas, ya. Pero sí, que está haciendo la misma brisa para acá, para allá. Chaco, por aquí una brisa. Que yo creo que la montaña y el litio mío me retiraban la brisa. ¿Verdad del agua? Sí. El eco peso. T leaving el copeto. Marcado el té no hay una espuma. ¿Ustedes le deben caer alante aquí arriba? Al agua. Al agua de allí, Pedro. ¡Ja, ja, ja! Y ya se ha puesto el sol, hijo. ¡Ja, ja, ja! Es el que no se ha puesto esa graja. La y ala ala sin el frío. ¡Ja, ja, ja! Cuando es un becero, vamos a meter el agua y vamos a meter por aquel lado. ¡Chaco, chaco! ¡Chaco, chaco, chaco! Tienes que devolverse ¿Nosotros seguimos? Estamos a tiempo todavía Si, si, dale para atrás Tres dos subidas todavía ¿Como esta? Si Déjale para allá Yo le dije a usted un chín Yo le dije a usted un chín Ay no Dele para atrás, dele para atrás Nosotros seguimos Usted no aguante esa parranda Páñate el pasito ahí, nosotros seguimos Jesús Y ellos no van abajo Tráetelo Tráetelo que bajen A buscar la caja Ah si, si Dile a Rufo que venga Está bien Ay virgen de esta gracia Páñate el pasito ahí, que no nos vale No está fácil No, pero dan que llueve No, no, no No, no No, no Ahí para allá hay tres más Ellos es el que sabe Ay Dios sigan ustedes traiganlo está muy lleno el llano está muy lleno el llano está muy lleno el llano vamos 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 ya están jugando la muchacha la muchacha le gusta vamos 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 ¿Quién es tu mamá? Fue de la niña ¿Quién es tu fuerza en las rodillas? ¿Puede sin carama? Pues mami ¿Qué es mi mamá? Esta pequeña mamá Tenía una puerta a pie como de 5 km A bajar ahorita Ya tu sabes aquí ya 5 kilómetros vamos ahorita que voy con la lengua la lengua hacia atrás como los hijos Pancho me dijo que iba a subir y se quedó sube si yo voy a salir no me voy a ir de vuelta no ve si sabe no ve si sabe que es esto no me te fijan aquí yo hice 5 o 6 yagos vamos para arriba ya estoy mamita suelte ya estoy y no hay como llegar es por otro lado no hay como llegar es por otro lado no hay como llegar es por otro lado es que hay un solo camino una vez una hija de suprisa lleven la de que sea lleven la de que sea vamos a hacerle ah pero se cayó la señorita ella se cayó y dio un rabalón y cayó matando yo estoy temblando ah pues ya llegamos estamos por mitad pero de aquí ya no me ha subido no me ha salido espérense espérense un minuto espérense venga para que sacamos todo aquí en la foto en la toma ah ah y como ah 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 entonces el hombre está en casa suyo no pero yo le dije papá para para y cosa que no es yo 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 me iba a caer yo yo que yo me caqueaba tenía mujer para mí No es muy viejo ya. ¡No hay mocha! Ay, va, va. Ay, va. ¡Van a tirar el guayán de la poca de la vía. ¡No ya! ¡No, ya! ¡Vamos! ¡Eso es mío! ¡Vean, ¡mami! ¡Va! ¡Mira! se ha puesto la escalera de alta mira mi gente el acto de vacilio el acto suyo el acto para silio que llevó quien te trajo no 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 por allá arriba sonrían sonrían que fuiste estamos con el comandante basilio el hombre y burro machiche vacio alias basilio ven como ven cositas si yo fuera a ir para nueva york ese pajero se va dejo basilio yo llegué allá al año grande ya se fue con dos si se afloja que belleza la escalera de alta mira mira ahí está enfocándola de román allá la subida román que si en esa cueva está de la calle ya está enfocando la subida pues aquí estoy enfocando aquí el lado de florín ya se fue el pendejo Miren que belleza, guau. ¿Y se ve ahí lo que está haciendo? Lelín, ¿tú sabías eso, Lelín? Lelíalo. ¡Pero ya no se siente nada esto! Es el pico que está allá arriba. ¿Está para allá? Está allá que está al agua. Ahorita tiene los pequeños. ¿Ya está donde uno va a llegar? Hasta allá en la casa. ¿Hasta esa casa? Pero ya es fresco, ya no es de aquí para allá. No, ya no es loma, ya no es nada. No, ya es llano. Aquí te voy a durar por fresco. ¿Tú, tu familia se los robó todo? ¿Ya? ¿Ele acabó conmigo fue? ¿Aquí está ahí? Sí, venga ven chicas. Y Lelín y el sobrillo una vez. Que a él lo soltaron para que no viniera aquí. ¿Y es verdad que estaba aquí? Sí. Esos somos nosotros, ¿no? Sí. A él lo soltaron para que no viniera a este sitio. Ya se fue el pendejo. Ya lo devolvieron. Se cuesta mucho seguro. Se cuesta mucho seguro. Sí. Mi hermano tenía uno y él lo dejó para ir a él. Sí. ¡Lelín, que ven! Es que esto es una cuerdillera completa. Elisa no da más. Pues ya hacía así como las seis. ¿Y ustedes han subido otra vez? Sí. Sí. La casa de Maiximil. ¿Dónde vivían? Vean, ya llegó donde está el casero. ¿Esa es la casero? No, es la de Maiximil. Ah, la de Maiximil. ¿Dónde va a llegar? ¿Para allá? ¿Para dónde tiró? ¿Dónde vivían? ¿Dónde vivían? ¿Por allá? ¿Cada quiénes me tienen eso ahí? Llamamos, ya venimos para allí y vamos. ¡Adiós! Discula mujer de ahí, que por 20.000 pesos. Ya había dicho a mí. Ahí está. Ya se ha ido más grande. Pidiendo. Ya se le había comprado. Por la casita se nos varía sobre 20.000 pesos. Sí, ahí estamos. Ahí está la casa de Rufo ahí. ¿Dónde se la sabe? No se ve un jumito ahí. No se ve un jumito ahí. No se ve un jumito ahí. Está ahí. Creo que sí, que se ve un jumito. Vamos a ver. ¿Dónde está sanguichando quién es ahí? Se va el camino. Hay más para allá. ¿Dónde trabaja ahí? De ahí. ¿Para allá que vamos nosotros? Vamos. Espérate, espérate. ¿Vas a este traer? ¡Ah! ¡Que traer el tajano! Si no lo traban... Vea, dama, vea. ¡Está conmigo! ¡Vaya! 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 Hay una gente que le hizo en la casita. Mira. Pero yo no sé si no funcionará eso. Porque imagínate. Esa batería no se ve en esa ronda. Yo le diría a esa batería. Esto no hay tres veces en el día. Eso o eso tiene fuerza, eh. Señores. Tiene fuerza. Tiene fuerza. Por eso no hay nada, mira. Un hijo vive solito. Ahí no hay vecino por ningún lado. Él llegó. Por ahí no hay nada. Por ahí no hay nada. Porque ella me la mostré. Y yo me la bajé. Ah, pero los chavos mudó allí ahora. Ya hay obras como nosotros. Andes pinto. No hay nada. Ay no, oye. Que cogí un ching de agua. Ya me dio un chingado. Y yo me metí en la ñorita. ¿Sí, abue, que está vendejana? Sí. ¿Y lo sacaste vendejana? Sí. ¿Y quién está vendejana ahora? No. Buen haitiano ese. Sí, trabajador. Sí, tío. Mira, su mismo caliente. Ya está fresco aquí. Ya está fresco aquí. Aquí es una brisita. Ah, pero aquí es un aire fresco. Y todo lo que hay allá de fresco. No, ya. No, ya. Allá viene el macho base. Ya yo subí allá. Ya yo subí allá. Y ahí fue allá. Fue allá la casa suya. Lo subí, ¿no? Sí. Porque la mi hija está. Ahí la tuya está aquí. Sí. Y ahí fue. Pues yo salgo allá también, hermano mío. ¿Eh? Yo salgo allá también. Claro que usted sale. Ahí salimos todos. Ajá. Sí. Pues ya se lo grabó ya. ¿Eh? Ya se lo grabó. ¿Eh? Ya se lo grabó. Ya acabó como yo puedo. Me voy a meter. No me voy a meter. Ya. Ya que estaba ahí. Un río solillo una vez. Que ahí los soltaron para que no vinieran. Y mira, aquí estaba aquí. ay no soy claro para que no me dieron mira mira eso es mira ya viene la fruta y ya y 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 No se puede. Me estaba buscando. ¿Está bien? ¿Está bien? Yo vengo en día y hay dinero ahí. Busqué un coche ahí. ¿Eso es suyo entonces? Vengo allá. Está perdido con un frito. ¿Este? Ahí, mira la yuca, la falta de yego. La bicuela. La bicuela, la falta de yego ahí. A frecuencia a la división y le dieron a mi casa verde ¿Puede que no encuentro la división ahí, Cecilia? Yo le dico nunca porque yo no podía lidiarle ya Ah, ok Y a una chiana, incluso al máximo por la chiana Pero este año es una división El número uno y cuatro Hay una que llamaste mangojo que se me murió el palma Uh-huh Sí, sí ¿Esperamos ya? Ah, usted me va a esperar, ya no esperamos aquí Ah, yo voy a hacer mi capa, que hay en mi colina Ah, pues ahí es el de esta casita, lo que ya está vacía ¿Puede un tarrón tomó mucho mango? Sí Ahí es, muera, acá Párrate ahí, aquí Párrate ahí, aquí Ahí está, ahí ahí, aquí Párrate ahí, aquí Aquí hay, aquí Párrate ahí, aquí Párrate ahí, ahí ahí ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Uh! No hay algo ¿Qué pedo? ¡Párrate ahí! ¡Párrate ahí, acá! ¡Gracias, me da, acá me da, acá! ¡Óigan, lo que no lo vengan pendiente ¡Los dos, de gracia! ¿Para atrás hay más que pa'lante? ¿Para atrás hay más que pa'? Miren cómo está la pera, ahí ve. Mira mami. ¿Esta es nuevo comando? No, es enseñándola, yo no lo voy a hacer. Esas son bambones. ¿Y esas frutas? Esas comen las iguas. Y la gente también. Eso es sanica. Eso se come, eso es riquísimo. Sanica. Sanica. Ahí tienen uno, pero yo tengo el otro. Miren, Basilio. Ahí está. ¿Por qué hay gato? Por eso que no se entreguen, no. El último que es tarde, me ha puesto que se haga. Espérenme. Espérenme, espérenme. Espérenme, espérenme. No, es el único que se contestó, Espérenme, espérenme. Espérenme. Se me desea ir. Espérenme. ¿Espérenme si lo кого pasa? Vamos, comadro mío. Cuidado si pisa el dinero, doña. Por ahí arriba que te cae, veis, le bala y te cae por ahí. El ángel cuida a los niños, no te preocupes, doña. El ejercicio de la semana, doña. Bueno, mañana no hay quien se levante. Mañana no hay quien se levante, ya. Con ese ejercicio, está uno matado. Los muchachos no se cansan. Rufo, ¿qué es lo que pasa? Pero ven acá, usted no se deja ver y lo mandamos a buscar. No, usted se deja ver. ¿Y con quién? No, a mí no me dijeron. Agarré ahí. ¿Cómo le va a dormir? Basilio, para salir a esa otra funda, los muchachos, ¿dónde están? ¿Ya usted entró? Sí, le entré a una aquí. Ah, sí. ¿No quiere decir que la gente se suena? Ma. ¿Cómo haces? Camine, camine, mamá. O sea, que me gusta, que camine mucho. ¿Y si? ¿Qué? Entonces usted, ¿no quiere su matito bajo? No. ¿Y por qué, mamá? Capacito, amigo. Bueno, ¿qué pasa? Ya se ve, muchachos. Bueno, acá usted no se deja ver y lo mandamos a buscar. No, usted se deja ver. ¿Y con quién? No, a mí no me dijeron. Agarré ahí. ¿Cómo le va a dormir? Basilio, para salir a esa otra funda, los muchachos, ¿dónde están? ¿Ya usted entró? Sí, le entré a una aquí. Ah. Sí. ¿Tú qué le siguen a hacer con su suyo? Sí, sí, sí. ¿Y ya cocinó? Sí, ya dio más que hay. Oh, sí. Sí, Dios. Yo sabía, sí, porque Ramón me dijo que venía la gente para acá. Ah, estamos aquí. Yo le digo, bueno, pues yo los voy a esperar. Venga para acá, venga para acá. Sí. ¿No tiene nada por ahí? No, no, no. ¿Y se ha escuchado? No. ¿Tú qué te comienes a la ropa? Ajá. ¿Pero cómo está? Tío, paja. Río, acá es que lo que usted yo no tiene que pasar por ahí, no me saludó. ¿Usted está caliente conmigo? Ay, no, yo no lo vi. ¿Usted está caliente conmigo? Ay, no, mi jefe. Ay, yo no lo vi. ¿Por qué estamos lo suyo? Ya usted ve, yo no lo vi. No, 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 no. ¿Cómo se siente? Estamos bien, estamos bien. En la brochita. Sí, así es que estamos. ¿Tú está aquí ahora? Sí, sí, estoy aquí. Sí, hombre, sí. Ah, pues usted está activo aquí. Sí, hombre, sí. Sí. ¿Tiene su fogoncito usted? Ah, sí, yo sé cuando está lloviendo. Ponle la lámpara. Sí. La dejamos. Vamos, Eduardo. Espera, Eduardo. ¿Y ya ha cocido el peor? Ay, le tengo una cosita ese, hombre. Está bien, está bien. Sí, 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 gracias, gracias. Sí. No, porque cuando estamos, sí, hombre, a dos. Cuando estamos. ¿Y su fino? ¿Y su fino? Sí, señor, sí, señor. Para servirle. Ay, 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 ay. ¡Su fino! Mami. Mami. ¿Qué está hecho? ¿Y qué es un taco ya, piqui? ¿De qué? ¿Vosotros lo roban de aquí? Mira la cocinita. Ah. Yo lo saco. ¿Eh, Lili? ¿Eh? Que ella es dichosa que no le roban eso de aquí? Es que no. La batería. Ah, que se le cuide y no le roban. Es que no sale. Es que no sale de aquí. ¿Cómo, niño? Aquí hay gente mala. Ahí tiene ahí papi. Pero está por ahí, ¿se la llevan ellos? Sí, se le cuida. Sí, sí. ¿Al fin? ¿Ya entonces me dijo que hizo algo de comer? Sí, ya dio más que hay. ¿Venga, no le van a mandar un sangocho? ¿No lo mandan? Yo lo subí ahí en Eduardo. Yo creo que ellos no subieron. Yo creo que ellos quedaron. Que no van a subir, ¿no? A lo mejor no suben. Busca aquí ya, pues, papá. Vasile, estás ahí vivo. Sí, 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 sí. Estás ahí vivo, estás ahí vivo. Necesita agua esa caldera. Estás ahí vivo, está ahí vivo. Esa caldera necesita agua. Ay, dende ayer, dende ayer. Dende ayer. ¿Qué se va a pagar? Dende ayer. Dale un vaso, dale un vaso, dale un vaso. Que eso es... Espera, espera. No, no, no. No se va a pegar, jefe, yo. No, no, no. Adiós, hombre, acá. Vasile, parandero. Vasile, parandero. No, no. Ay, dame un vaso, dame un vaso. Quédate una foto a los tres, a los caballitos tres. Lile. A los tres juntos. Déjselo ahí, ni suelos hermanos. Fijo. Fíjame. Póngase ahí para la foto a los tres hermanos. Pero espere que vemos el agua. ¿Estás en manos de ellos? No, está bien. Agua buena. Sí, para darle el agua, creo que está. Sí, yo sé la voy a dar, yo sé la voy a dar, pero así no. Ya, papu, ya. Ya, yo bebé. ¡Sí papo! ¡Ya! ¡Que Jay me vio! ¡Ya yo me vi! ¿Pero a donde? Pero no agua. Si no se que está... Yo me cuido más amoros para que el otro le haga beneficio. Por eso le haga un beneficio de nuestro mamá que lo parió. ¡Ay! 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 Usted lo escuchó peleando y ahora viene a unirse al pleito también. ¡Mira! 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 ¡Sí papo! ¡Mira! ¡Déle agua a su hermanito! ¡Venga bebe ahí! ¡Mira cómo está! ¡Mira cómo está! ¡Beba! 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 ¡No! ¡Del día ayer! ¡Del día ayer! ¡Estás ahí vivo! ¡Estás ahí vivo! ¿Cómo usted sabe eso? ¿Cómo usted sabe eso? ¡Estás ahí vivo! ¡Ah! ¡Déjame lo que tú! ¡Déjame! 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 ¿Cómo tú lo aguantas aquí ahora? ¡Ay! ¡No te quites! ¡Yo! ¡Yo no! ¡Se puede! ¡Está bien! ¡Se puede! ¡Está bien! ¡Y se pone mal criado bota lo de aquí! ¡Rebolquea! ¡Rebolquea! ¡Pues se ponen la casita de allí! ¡Ustedes son hermanos! ¡Tienen que sobrellevarse unos a otros! ¡Ustedes son hermanos! ¡Póngase ahí vivo! ¡Pártirán una foto! ¡Pártirán una foto! ¡Pártirán una foto! ¡Dijo un amigo mío! ¡Un hermano mío! ¡Que la familia hay que quererla aunque sea mala! ¡Claro! 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 ¡Que le llegó! ¡Pártirán una foto! ¡Vá TIM намиhye! ジャ Jías ¡Aquí se ponen ahí y ahí vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Massillo! ¡Activense para la foto! ¡Vamos! ¡Esto es el hermano! ¡Esto es el hermano! ¡T Colin! ¡Los tres jamones! ¡Nos tres jamones! ¡Tonagno! porque no tengamos mujer y no estamos buscando pareja pero tienen compromiso ya compromiso ya tiene y que le dicen no va a creer lo que uno más él dice que tiene ayer por ahí y tiene una pareja por ahí ahí y este tema tigre y este no tiene nada pero el pio un tigre ninguno este sí este tenía una pero el que la dejó lo dejaron ahí como te lo dejó ella se dejó de él se le fue que se le fue no aguantó y fue que no aguantó y fue este el chaval el chaval el chaval el chaval el chaval el único no 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 hay candela ahí no 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 hay candela ahí le voy a comprar un avejón para que le voy a comprar una fota ahí un qué un avejón para pelarlo ah no ahora aquí ahora que hay agua aquí creo que queremos agua para acá sí eso es lo que queremos chichi ya saca también más baja y más frío venga chichi venga chichi venga 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 mira para acá venga 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 a ver a ver vámonos cuán dios bueno váyan vaya bien venga que le vaya bien váyan pa adentro no tal vez no tal vez le da tiempo a bajar ellos le da tiempo a bajar anda pues yo no tengo menudo bueno muchas veces le da tiempo a bajar bueno Gracias, que yo se lo pague. Ya usted sabe. Ok. Bueno, que Dios lo ayude. Cada día más. Ya ustedes saben. Sí, señor. Nos vemos pronto por aquí, de mediante. Sí, señor. Le voy a ir a ver si le hayo una docena. Están chiquitos. Están chiquitos. Pero que están chiquitos. Está bien. Sí. Nosotros vamos a ver para no mojarnos. Ok, vayan con Dios. O para mojarnos en el camino. Sí, señor. Sí, señor. En la otra vuelta, te dejamos algo. Vámonos. Sí. Bueno, ya usted sabe. Ok, ok. Igualmente. Gracias por todo. Sí. Sí, señor. Gracias, pues. Vamos, Basilio. Bueno. Basilio, hay que bajar más rápido ahora, Basilio. Ya no es bajando. Guajaná, vámonos. Guajaná. 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 Guajaná, está nueva todavía. Está nueva. Está nueva. Está nueva. Está buena. Sí, sí. Déjame ver. Hay unos huevos. O sea, la gente tiene. Déjame ver, hay una madura por aquí. Sí, sí. Ah, ah. Madura, madura. ¿Está grabación? Siempre, siempre. Sí, sí. De nada, de nada, de nada. Guajaná. Sí. No, no, sí. Sí, ya acabo echando. Sí, sí, hombre. Sí, sí. Los chivitos. Sí, no, no, no. No, no, no. Son de nosotros. Son de Beretín. No, pero están aquí. Yo no estoy diciendo que... ¡Ah! Es que se suba el cajón. Es que se suba el cajón. ¡Ah! Es que se suba el cajón. Es que se suba el cajón. Es que se suba el cajón. Está cayendo el machete. Espero que está pasando. Ah, yo... Es que se... Es que se va a hacer el cajón. Todo el mundo se le cae el machete. Está haciendo. ¿Eh? ¡Ah! Es una mala señal. ¿Cómo es el número suyo? Bastille. ¿Tono es ese? ¡Ah! ¿Eh? ¿Eh? Milín. Milín. Ceballos. Milín. ¡Ve! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ve dónde, ve los chivos! ¡Ve! 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 ¡No! ¡Ve! 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 Y le tienen miedo, que el agua! Le tienen miedo, que el agua. Si no me sirve ese caído, coño, con mi naves, le cae como aquí. ¡Cuidado, cuidado! Pues ya, cuidado. Mi nicha es lo mismo. Se una comida es aquia. De eso que yo como aquia. y picante no picante no y el líquido que tú te metes no picante no es que si una boca lo puedo aguantar yo paso el trabajo pero aquí paso más trabajo que yo hay que cerrarlo y atrás si es eso eso es el funcionario que hay vaca aquí suelta tienes mucha sala que no te cierro un ratillo no yo siempre cierro ratillo ando por los montes 888 peleando así le estás jugando la pera cuando está madura el tiempo pasado me la robando el año pasado me la robando y esa no es lo que no ay mamá esta tiene mucha mira si esta no se va a ser cual como te la venden vacilo no hay nada que la venden un ciento por ciento a peso coño gran pobreza yo creo que tengo que ir a mi mamá para mí mira mira si tiene los brazos los ramos caídos y vasilio guapo y esos dos pachos no la pera parece fácil eso es un lápigo yo me mueré mañana Lilín y si hermano mío no me salgo le salgo de la caja si me sale de la caja se lo entrego se lo entrego allá Lilín si no va y lo busca de la caja no muere ya se está gustando yo le dije que yo lo compré yo le dije que yo lo compré El 5 La 2 Le voy a ir a la nave 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 Por favor Yo le voy a ir a la nave Es que uno con tiro Estaba bien puerto Es que uno con tiro 29 mil Sí, o tú hacían. ¿Qué? Sí, vas a conmigo. Venga con tu camino, Jarek. Ay, ay, ay. Vamos a acabar conmigo. Vamos a acabar conmigo. Vamos a acabar conmigo. Vamos a acabar conmigo. Sí. La canción de Marina Pérez. Sí. Bueno, ya estamos llegando. Ya salimos. Ya caminaron. Corrieron. Ahora empezó a llover. Nos dio un chance para que llegáramos. Para que no nos mojaran. Y qué fue lo que le pasó a las mujeres. Y qué fue lo que le pasó a las mujeres. Que salían corriendo. Ay. A ver si llegaban. Venían volando esta gente. Está descansando los ojos a la vista. Sí. Ahora. Muy bien, ¿por qué? Bueno, ya nos 10.